No te pierdas esta semana en Vivencias de Fe, el testimonio de José Antonio Gurpegui Virto, un hombre español dominicano, pero sobre todo ciudadano de la fe, porque ha recibido el amor de Cristo en su corazón y en su familia. Por aquí, por Televida, el canal católico de la familia.